Es un viaje muy lindo y la verdad es que los chicos no paran. Actividad a la mañana, a la tarde, a la noche. Bueno, la que más les guste es a la noche, que es donde tenemos que estar a toda hora. ¿Cómo es un día, por ejemplo, de los chicos en Mariloche? Mira, esta mañana nos levantamos a las seis y media, porque tenemos que desayunar. Antes de las siete y media para salir y nos llevaban en tráfico hasta el cerro para hacer culipatín, a la Piedra Blanca. Tenemos una hora de viaje, subimos en aerosillas y de ahí tener la bajada en culipatín. No puede bajar en otra cosa que no sea en culipatín. Así que bueno, ahí nos pegó varios porrazos, sí. ¿Y a qué horas se acuestan, por ejemplo? A las cinco. Cinco. Todos hicieron bolitas de leche. Uno se pierde nada. Sí, Rami, como papá, ¿cómo la llevas en estos primeros cuatro días? O como el grupo de papá, por ejemplo. Y la verdad es que no, el grupo de papá excelente. Los padres de El Salvador, con los del Chahil, de 10, nos colaboramos entre todos. Los cuidamos los chicos, si bien todos hemos tenido 17 años y hemos hecho las previas y hemos tratado, pero siempre hemos tratado, la mayoría hemos tratado de controlar para que no se pasen y disfruten. Porque lo lindo de esto es que vayan al boliche, disfrútense, acuesten a la hora que quieran, pero al otro día la actividad también es muy linda. Entonces los tratamos de llevar por ese lado, de que al otro día tienen una actividad buena. Por ejemplo, ayer que fuimos a esquiar, han esquiado los 150 que están acá. Y Rami, te pregunto yo, como papá, se me bajó un poquito la silla. Rami, te pregunto como papá, ¿cómo haces para aguantarle el ritmo a los chicos? Porque no es lo mismo. No, por supuesto que no. Y hay días que nos turnamos, hay días que nos acostamos dos a las tres, otros dos se acuestan después a las cuatro. Claro, ¿a Cusi juega de titular o no? Y yo a todas las voy, asistencia perfecta. Ah, ok. Bueno, es válido. Es que mi amigo Carly me ha dicho que tengo que cuidar todo. Ya, lo tienes que cuidar. ¿Qué disfraz llevaste para colaborar con los chicos? Este, traje el del chapurín colorado. Tremendo. Tremendo. ¿Qué les queda, por ejemplo, ahora en Adelante? Mira, hoy nos queda Grisú, que es el mejor boliche que hay acá en Bariloche. Venga. Y después nos queda la fiesta argentina. Creo que va a ser el domingo, justo un día antes de la final. Me gustó, nos queda, dice el papá, y el papá juega en Grisú también, entra, compra balde, todo. No, nosotros tenemos canillas libres, pero eso no se cuenta. ¡Ay, no! ¿Cuánto vale un balde, por ejemplo? Porque estaban en 25, 30... 43 mil pesos el balde grande, y el vaso 35, 30... Pero para, 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 para. No, 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 no. Pero te lo... O sea, el balde... ¿Te recarga? Una tomada y te lo recarga, no es 43, así el balde pila. No, es compartido. Así, el balde compartido, o sea, se compran esos vasos largos entre 3, 4, y nada. Pero igual, bueno, una noche, fácil, si vos querés tomar, tenés que gastar 100 lucas.